La Fundación Proaves en Articulación con Profamilia y Mujeres por la Conservación siguen realizando las jornadas de vasectomía y tubectomía en el municipio del Carmen de Atrato, Chocó. En este caso, resaltamos la última jornada realizada en la que 22 hombres asumieron el reto y tomaron la decisión de realizarse la tubectomía, el proceso de mayor efectividad para la prevención de embarazos. En este momento vamos de salida con 30 hombres para la ciudad de Medellín a hacerse la cirugía de la vasectomía. Ellos se encuentran muy contentos por esta gran oportunidad que se les ha dado a través de la Fundación de Profamilia de Mujeres por la Conservación y Proaves, para tomar la decisión por su cuerpo y por su salud sexual. Yo me hice la vasectomía porque es segura y eficaz. Yo me hice la vasectomía por mi familia. Yo me hice la vasectomía por mí, por el planeta, por todos. La vasectomía, un acto de amor. Tú también decides cuántos hijos quieres tener. Acá nos encontramos en Profamilia, un gran proyecto que beneficia a nuestra población carmeleña, hombres y mujeres de nuestro municipio. Es una gran decisión. Muchas personas no se atreven a tomarla debido a los recursos y a la motivación. Es un hecho, es un momento histórico, es un trabajo de prevención en los embarazos. Agradecemos a Mujeres para la Conservación, a la Fundación Proaves y a Profamilia. En este momento nos encontramos con todas las personas que están en la brigada de vasectomía del municipio del Carmen de Atrato. En este momento están ya haciéndoles el procedimiento a algunos de los compañeros y en este momento ya estos cinco hombres los operaron. El procedimiento fue exitoso, gracias a Dios. Ellos ya van para el hotel, ya están mejor, están con el procedimiento hecho. Hola, mi nombre es Sebastián Cartagena del Carmen de Atrato. En el día de hoy yo quiero darle unos agradecimientos muy, muy enormes a Mujeres por la Conservación, a la Fundación Proaves y a Profamilia por incluirnos a los jóvenes del municipio del Carmen de Atrato en esta iniciativa tan grande que la juventud del Carmen de Atrato sí o sí se los va a agradecer porque por temas económicos, por algunos problemas de pronto de la población, de adquirir estos esfuerzos que están haciendo hoy, muchos jóvenes hoy van a gozar de este beneficio, muchas familias se los van a agradecer también y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo tan sobrepoblado, donde día a día vienen más bebés a este mundo, digámoslo así, por diferentes condiciones, pues esta vez nosotros los jóvenes tuvimos la decisión de decir, paremos esto, no quiero esto para mi vida, lo quiero, no lo quiero, entonces agradecerle a todas estas fundaciones por permitirnos decidir en nuestras vidas y en el futuro de Colombia, de nuestras poblaciones, entonces para la Fundación Proaves, Mujeres por la Conservación y Profamilia un agradecimiento enorme, enorme en nombre de toda la juventud del municipio del Carmen de Atrato y ojalá todas estas iniciativas se sigan fortaleciendo y se sigan aplicando en nuestra comunidad, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!